¿Son tus familiares? No, él es Pancho Villa, es un revolucionario. El bisabuelo del surdo Villa. ¡Nadie puede robar aquí! Yo soy Teresa, Teresa Mendoza. Encantado. Empieza la operación Caballetroya. Estamos diferentes. Es el que traes un localizador. El surdo ha descubierto antes. La Reina del Sur, lunes a jueves, por Zona 5.